Hola, Sid Roth aquí. Bienvenido a mi mundo que es naturalmente sobrenatural. La esposa de mi invitado tuvo un sueño profético, y ella dio a su esposo un aviso urgente de Dios. Y el aviso era éste. Si no oras correctamente, personas morirán. Él tuvo una revelación de cómo es orar correctamente. ¿Alguien interesado en saberlo? Yo sí. Robert Henderson, no sé tú, pero si mi esposa viene con un sueño como ese, se pondría el temor de Dios en mí. ¿Cómo reaccionaste? Bueno, sí, es exacto lo que hizo. Vamos, cuando ella me dijo lo que el Señor le dijo, dile a Robert que si no ora por ellos correctamente, ellos morirán. En realidad, puso el temor de Dios en mí, pero fue frustrante para mí, porque yo pensé, bueno, ¿qué hago con esto? Vamos, hago lo mejor que puedo. Yo oro por estas personas, vemos personas sanar, pero veíamos a otras que no sanaban, y supe que Dios me lo señalaba. Así que, en realidad, buscabas a Dios, y Él te dio una revelación de Dios en tres dimensiones de oración. Sí, explica eso. Sí, en el libro de Lucas, Jesús, siempre que sus discípulos le preguntan, en Lucas 11, que les enseñara, les enseña a orar. En realidad, en el libro de Lucas, Lucas 11, Él dio dos dimensiones, y luego en Lucas 18, agregó la tercera dimensión. Primero dijo que cuando se acerquen a Dios, acérquense como a su Padre. Él dijo que deben decir, Padre nuestro que estás en el cielo. Y luego dijo en Lucas 11, versos 5 al 8, y en quien ustedes tienen un amigo. Así que la segunda esfera es acercarse a Dios como amigo, pero luego está esta tercera esfera, en Lucas 18, donde Él dice que había un juez, un juez injusto con el que la viuda fue, y la Biblia no dice que Dios es un juez injusto al que debamos convencer. Todo el asunto es que, si esta viuda pudo tener un veredicto de un juez injusto, ¿cuánto más podemos obtener un veredicto de Dios, nuestro juez justo? Esa es la tercera dimensión de oración. Entrar en las Cortes del Cielo, donde comenzamos a lidiar con cada asunto legal que nos detiene para obtener el beneficio total por lo que Jesús pagó. Pero tú, tú explicas que uno de los más grandes obstáculos es que el diablo tiene derechos legales en nuestra contra. Explica eso. Sí, eso es una de las grandes cosas. Es que el enemigo usa cosas legales en nuestra vida personal, pero también en nuestro linaje. Él usa cosas que se vuelven cosas legales que son usadas para resistir el propósito de Dios en tu vida. Pedro lo señala en 1 Pedro 5, 8, cuando dijo, sean sobrios y vigilantes, pues su adversario es la palabra griega antidikos y significa que él trae una demanda. Así que el enemigo ocupa una posición legal armando un caso para que pueda hacer una demanda y la Biblia dice que pueda devorar. Verás, él solo puede devorar cuando encuentra derecho legal. Y en la esfera de la sanidad, cuando el enemigo nos devora con males y enfermedades, es porque seguido ha descubierto algo legal que le da derecho a hacer eso. Dime sobre tu amigo que tenía el tumor. Sí, mi amigo sufría de un tumor de la glándula pituitaria. Creo que estuvo en esa condición por al menos seis semanas. Y cada diez minutos este intenso dolor lo invadía. Los doctores no podían aliviar el dolor, lo tenían con medicinas, todo tipo de cosas. Oramos un par de veces, pero nada cambió. Y de pronto él me llamó y dijo, él dijo, orarías por mí de nuevo. Y yo en ese punto, y él es afroamericano, dije, bien, debemos lidiar con tu asunto en el linaje. Y dije, porque en África, en cada ciudad, hay un altar dedicado a poderes demoníacos y dedicado a los habitantes de esa ciudad, y tus ancestros vivieron en una de esas ciudades. Así que debemos ir ante las cortes y debemos pedir que desde las cortes haya una anulación de esos pactos que fueron hechos en tu linaje, que te dedicaron a ti y a tu linaje al diablo. Y así lo guié en una oración por ese proceso. Él se levantó esa noche y fue al área del sofá en la sala y oró una vez más. Él dijo, señor, por favor, sáname. Se despertó la mañana siguiente sin dolor, completamente sano. El problema desapareció porque lidiamos con el derecho legal que el enemigo usó para afligirlo con esa enfermedad. Ahora, Robert, tú hablas sobre ir a las cortes del cielo por sanidad. Explica a qué te refieres con eso. Esa es una buena pregunta, porque algunas personas tienen una visión mística. Yo no soy místico, aunque creo en una dimensión muy espiritual. Pero cuando entro en las cortes, es una esfera de fe. Verás, veo en la palabra de Dios que hay una corte real en el cielo. Y así yo, por fe, comienzo a moverme y posicionarme ahí. Ahora, el diablo arma un caso contra nosotros. ¿Cuál dirías que es la más grande transacción legal en la historia? Digo que es la cruz. La cruz es la más grande transacción legal. Y debido a que Jesús dijo en Juan 19, 30... Consumado es. Él dijo que todo mandato legal fue cubierto. Entonces, ¿por qué tenemos que deshacernos de esas cosas que son usadas contra nosotros? Porque un veredicto, lo que la cruz es... La cruz permitió que el veredicto llegara a la tierra. Es el más grande veredicto. Veredicto legal es la más grande transacción legal. El veredicto debe ser ejecutado. Porque un veredicto no ejecutado no tiene poder. No tiene poder para hacer efecto. Así que en las Cortes del Cielo, lo que realmente hacemos es ejecutar las obras terminadas de la cruz. Así tenemos los beneficios completos de todo por lo que Jesús murió. Ahora, llévanos al cielo y con una oración rápida por todos. Sí, Padre, al venir ante ti de nuevo a las Cortes del Cielo, gracias porque están abiertas y accesibles. Señor, te agradezco ahora. Venimos ante ti en cuanto a la falta de perdón u otro asunto legal. Pedimos que la sangre de Dios hable por nosotros. Solo pídele ahora. Solo dice, Señor, deja que tu sangre hable por mí. Deja que tu sangre hable de acuerdo a tu palabra. Que todo derecho en mi contra, cada asunto legal en mi contra, sea removido y revocado. Señor, te agradezco eso. Señor, mientras la sangre habla, me acuerdo de Levítico 14. La sangre de Dios fue aplicada y el aceite de ungir fue puesto sobre la sangre. Digo que el aceite de ungir viene ahora. Y toca eso, que la sangre limpió. Y digo que al pasar eso, ahora mismo, la sanidad fluye de la unción de Dios. Las enfermedades son rotas porque Jesús las removió legalmente. Y cualquier derecho legal que el enemigo busque usar, ahora es revocado y removido. Gracias, Señor. Ahora, en el nombre de Jesús. Amén. Y no están felices. El dijo consumado es.